La secretaria general de los socialistas de la capital, Sara Simón, presentó la lista con la que Alberto Rojo competirá el próximo 26 de mayo para alcanzar la Alcaldía de Guadalajara. Una candidatura con un alto índice de independientes. Es una lista paritaria que conjuga experiencia y juventud y que cuenta con un 16% de personas independientes que han querido apostar, que han querido sumarse al proyecto del Partido Socialista que tiene para la ciudad de Guadalajara. Una lista que ha sido muy renovada con relación a 2015, puesto que solo repite en el número 6 la actual portavoz del grupo municipal. Es una lista pensada para gobernar, ambiciosa, profundamente renovada, pensada para liderar el proyecto del cambio, con personas conocedoras de la gestión municipal, con ideas y propuestas que quieren sacar a Guadalajara del letargo al que le ha sometido Antonio Román en estos 12 años de gobierno. Guadalajara por encima de todo. Ese es el principal compromiso. Sara Simón, que va en cuarto lugar, desgranó la relación de nombres. En el número 1, como todos ya conocen, Alberto Rojo. La número 2 será Rian Sari Serrano. El número 3, Jaime Sán. Número 4, la que habla Sara Simón. Número 5, Santiago Baeza. Número 6, Lucía de Luz. Número 7, se incorpora como independiente Evaristo Olcina. Número 8, María Ángeles García. Número 9, Ignacio de la Iglesia, presidente de Guadalajara. Número 10, María del Pilar Sánchez Castro. Número 11, Joaquín Frías. Número 12, también como independiente se incorpora Paloma Mora. Número 13, Juan Leal, también como independiente, director durante muchos años del Instituto Brianda de Mendoza. También anunció su intención de hacer una campaña limpia y en positivo. Estas mujeres y estos hombres vamos a hacer una campaña, como siempre ha hecho el Partido Socialista, porque es nuestra seña de identidad, una campaña cercana, de proximidad, escuchando a las vecinas y a los vecinos, acercándonos a los barrios, a todos, sin excepción, respetando a los adversarios políticos, limpia y realizando una propuesta a cada insulto que recibamos. La presentación oficial será el próximo lunes con el respaldo y apoyo de Emilio García Page. La presentación oficial de Alberto Rojo como candidato a la Alcaldía de Guadalajara y del resto de mujeres y de hombres que tenemos el honor de acompañarle en este importante reto, que es el de devolver a Guadalajara el impulso y el estímulo que ha perdido durante los 12 años de gobierno de Antonio Román, será el próximo día 1 de abril en un acto público que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio San José a partir de las 7 de la tarde y en el que contaremos con la presencia del secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y actual presidente de nuestra región, Emiliano García Page. Finalmente, Sara Simón valoró la decisión de la Junta Electoral sobre el plan de mayores del Ayuntamiento. Estaremos vigilantes para que Antonio Román no utilice al Ayuntamiento como una herramienta para hacer su propia propaganda electoral. Como digo, estaremos vigilantes porque además llueve sobremojado con esta resolución. Antonio Román ya ha estado imputado por desobediencia por la Junta Electoral y para que nos hagamos una idea es más o menos a lo que se le aplica a día de hoy a Torra por no querer quitar los lazos amarillos. Así que estaremos vigilantes para que Antonio Román no siga utilizando al Ayuntamiento de esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!